¿Te cancelaron tu serie favorita? Tranquilo, que VHS hay para rato Aquí comienza VHS ¡Vemos hartas series! Yo creo que de verdad Netflix va a tener que vagarnos porque hemos estado hablando de muchas series y aparte en el último tiempo hemos hablado de muchas series de comedia negra Sí, eso es cierto Hoy día trajimos otra serie de comedia negra Otra serie de comedia y también de Netflix Sí, pues también de Netflix Porque yo creo que HBO tiene que ponerse las pilas Bueno, se supone que HBO después de Game of Thrones va a tener muchas cosas nuevas Watchmen, Euphoria que es otra serie Bueno, hace poco lanzó como una promo con todos los estrenos que se vienen a lo largo del año y se ven muy buenos Big Little Lies Watchmen, Chernobyl ¿Qué más? Ah, he estado con la chiquilla esta Zendaya Euphoria Y FX y Fox Pónganse las pilas Fox y hace rato no se ponen las pilas Sí, falta O sea que va ahí en This Is Us More Family que se le va a acabar y Walking Dead Sería Sí, pero yo creo que vamos a tener después de haber una avalancha de series cuando salga Disney Plus y Apple TV Sí Yo creo que vamos a tener una buena cantidad de semanas hablando de esas series de Apple TV de las nuevas plataformas Y Hulu que ahora va a llegar a Chile porque Disney compró Hulu y dijeron que Hulu ahora va a llegar a Latinoamérica No hay bolsillo que aguante así, Dani Es verdad Sí, no, no, no Vamos a tener que Sí, que claro Vamos a tener que caer en la profesión más antigua del mundo para poder ¿Cuál sería esa? No sé Reírse Reírse de los gordos Reírse de la gente Reírse de la gente Hoy día nos trajimos Dead to Me Una serie También de humor negro y también que yo creo que si usted en el diccionario busca Dramedy va a estar Afterlife que lo hablamos la semana pasada y Dead to Me va a estar al lado Dead to Me que es mucho más nueva que Afterlife Sí Se estrenó el 2 de mayo Hace poquito Hace poquito tiempo y lo más detenido es que tiene a las protagonistas por ejemplo hoy se me fue Cristina Applegate Cristina Applegate la reconocida de matrimonio con hijos De veras por la cara era chica O sea no era tan chica Bueno era como la joven pero era Era la adolescente La adolescente Sí Sí También de muchas otras series más y comedias Sí Y también la otra actriz principal es Linda Cardellini que a mí me encanta que yo la amo desde Freaks and Geeks Es la misma Linda Cardellini que estuvo también en Bloodline Oye sí estuvo en Bloodline y Linda Cardellini ahora actúa en todo y que chaval que en todas las películas esta Linda Cardellini hace como un papel peorita hasta están Avengers Linda Cardellini Aquí estoy viendo en Scooby-Doo En Scooby-Doo En Scooby-Doo En Scooby-Doo Hacía de Vilma Sí Sí Bueno tienes razón estuvo en Avengers Avengers 1 Ahora está en el cine con La Llorona La Llorona también Sí No sé Siempre hacen muchas películas pero actúa que tiene un papel así como peorita como que no es la principal Y en Mad Men también estuvo En Mad Men también porque era como una mina que se metía con Don Draper Exactamente Ha tenido buena Bueno y en Bloodline también para la gente que bueno en ER también estuvo un personaje importante Y por supuesto en Freaks and Geeks es la mejor serie del mundo de la historia Freaks and Geeks Exactamente Linda Cardellini creció de Freaks and Geeks hasta ahora ha actuado mucho se sigue viendo muy joven y lanzó con Christina Applegate que se conocen muy bien porque Christina Applegate es la señora de Jude Apatow Y Jude Apatow es el creador de Freaks and Geeks Exacto así que se conocen muy bien con Christina Applegate Linda Cardellini y estrenaron como decías en mayo de este año esta serie llamada Death to Me que es producida por Will Ferrell Will Ferrell también produjo otra serie que no me acuerdo en este momento cual fue pero también era como bien era como importante una serie bien llamativa porque parece que Will Ferrell además de ser actor se mete mucho en este tema de la producción si porque tiene una productora Gary Sánchez y Gloria Sánchez productora production creo que se llama production y bueno Liz Feldman es la creadora de esta serie de Death to Me Liz Feldman perdona Dani que te interrumpa de la serie Two Broke Girls que ya está finalizada y es la creadora también de esa serie bueno de que se trata Death to Me básicamente de Christina Applegate que es una reciente viuda su marido murió de alguien lo atropelló él salió a correr en la noche y alguien lo atropelló y murió y no se sabe quién porque fue un hit and run que se llama que es cuando atropellan y se va la persona y se da la fuga se da la fuga y finalmente deja el cuerpo ahí en el suelo y así fue como murió y no logran identificar a quién mató a esta persona y Christina Applegate es como todo esto pasa como en Los Ángeles y es como muy cuica como muy top y todo el asunto y se queda sola con dos hijos con problemas de dinero y entra a un grupo de viudas Desperate Housewives claro como un grupo de mujeres bueno mujeres y hombres que han perdido gente ella entra a un grupo como de autoayuda como de gente que ha perdido a seres queridos exacto que es como de una iglesia y en ese grupo conoce a Lita Cardellini que es Judy que es Judy y que tiene un pasado muy como muy perverso malo muy muy raro muy como que no como que no te da confianza al tiro como que uno dice estamina media loca la de Judy pero tiene un background interesante y se hace finalmente se hace mejor amiga de Christina Applegate porque es la única que la apoya porque después de que se murió su esposo Christina Applegate de alguna forma el personaje de Christina Applegate que se llama Jen que es sola que es completamente solo con problemas de dinero no sabe que hacer no sabe que reaccionar no sabe que hacer un montón de cosas y Judy finalmente queda como su mejor amiga donde las dos conversan porque Judy ella también dice que murió una pareja hace poco y se apoyan de cierta forma y se convierten en mejores amigas y aquí es donde yo no sé si seguir contando la historia porque no es spoiler porque quizás es spoiler pero pasa al final del primer capítulo pero igual te caga el primer capítulo yo creo y te caga la historia para adelante un poquito oye pero lo que tú me estás contando Dani es como muy dramático esto es drama pero no parece comedia parece un drama parece un drama todo el rato pero es comedia tiene harto de comedia sobre todo de Christina Applegate uno espera Christina Applegate en general ha hecho mucha comedia en todos sus vidas bueno está casada con Chotapa es como el genio de la comedia Christina Applegate también actúa en una película con Cameron Díaz muy conocida mi regalo favorito creo que se llama y ella se maneja muy bien en la comedia y es notable como aquí puede jugar con el drama y como esta serie como yo te decía al principio del podcast juega muy bien la comedia con el drama de verdad se llevan muy bien estos dos géneros en esta serie que al principio uno la ve y dice como ¿qué es esto? ¿esto es un drama? ¿esto es una comedia? ¿cómo funciona? y después del primer segundo capítulo uno se va dando cuenta que es eso es una mezcla perfecta entre el drama y la comedia y funciona o sea estamos al frente de Dani de otro dramedy como hablamos hace un tiempo de Sex Education después de Afterlife y ahora estamos hablando de Dead to Me otro dramedy el género del año creo yo y del humor negro yo creo yo creo que el dramedy y el humor negro es el género y el estilo de este año en las series bueno igual que Russian Doll también es dramedy como que hay mucho dramedy este año tengo razón como que Netflix se ha esmerado mucho en sacar este este género no sé si género pero es como una mezcla entre estos dos como estas cuestiones pero hay que saber hacerlo es muy difícil hacerlo y yo creo que aquí en esta serie funciona muy bien está muy bien armado las actuaciones de Linda Carderina y Cristina Applicate oh por favor denle Emmys por favor de verdad que actúan muy bien yo no he visto la serie yo me estoy desayunando con todo lo que tú me estás contando pero si tú me dices que hay así como para darle Emmy es bien buena es súper buena y aparte es súper feminista ya está muy a la moda con los tiempos es muy feminista es muy de mujeres hay muchas mujeres protagonistas en esta serie y siempre en general como que hay un personaje hombre que queda mal y los hombres en general quedan mal en esta serie y es muy como empoderada de mujeres ¿cachai? oye Dani ¿cuántos episodios tiene esta? ¿tú has visto la temporada completa? sí vi la temporada completa son 8 puede ser ya recuerdo muy bien ¿3 0 8 o 10? 10 perdón son 10 capítulos no son cortitos ah son cortitos sí son cortitos todos duran entre 26 y 30 minutos ah perfecto y de verdad son muy interesantes y es también interesante ver a James Madsen como es un protagonista de Westworld ¿ya? que en Westworld aparece como muy serio y como muy como en otra época en otro tono muy perdón drama y aquí mucho más en comedia un personaje totalmente como estereotipado y distinto a lo que hace en Westworld en Westworld sí es muy interesante el personaje de James Madsen y como te decía de verdad es una serie muy interesante es muy buena yo no le tenía tanta fe y quizás por eso me sorprendió tanto yo tampoco le tenía fe porque por los trailers y todas las cosas que yo veía se me imagina como una comedia como tipo como te dije como desperate housework así como muy de de relaciones como de de mujeres muy adineradas claro como así como los ricos también lloran y cosas así ¿tienen algo de eso? no, nada de verdad encuentro que nada no, para nada no, de verdad los personajes están súper bien construidos uno lo pasa bien y hay algo muy interesante no voy a contar qué pasa pero es algo medio medio Hitchcock que es que que el público sabe pero los personajes no saben ¿cachai? ya entonces tú le revelás algo al público y todo el público dice oh pero los personajes entre ellos no saben de verdad ¿cachai? tú lo sabes como público entonces está ahí todo el rato con el oh se va a saber oh se va a enterar oh qué pasa se van a juntar ellas dos y de repente están teniendo algo está pasando algo entre estos dos personajes y tú decís pero le va a contar no le va a contar va a saber no va a saber ¿cachai? y está ahí todo el rato con esa como con esa duda con esa inquietud exacto con esa inquietud y aparte capítulo a capítulo te van revelando algo porque yo al principio cuando vi el primer capítulo dije ya ok esto es muy obvio ya y después terminó el primer capítulo y dije ya sí esto es obvio voy a ver el segundo y en el segundo como que tiraron una pildorita de algo que ah esto no me lo esperaba y después en la tercera ah esto va para otro lado y en la cuarta y así como que cada capítulo más es como ah esto no era o sea sí es lo que yo esperaba pero hay mucho más detrás de esto ¿cachai? como que hay una historia que está construida debajo de la historia predecible que uno podría pensar en que uno saca en el primer capítulo ¿cachai? perfecto voy a decir que me tinkó mucho está muy buena sí me tinkó mucho yo creo que cuando llegue ahora a mi casita porque ahora estamos grabando en un chiquero en un chiquero voy a verla inmediatamente porque me tinkó mucho de hecho lo voy a agregar a mi lista de favoritos sí no tenía ni idea es una serie muy buena y de verdad dale bueno es fácil darle más del primer capítulo porque son cortitos pero yo creo que en el segundo o tercer capítulo ya agarra con fuerza y ahí ya se va a la serie ya perfecto y termina brígidamente y el último capítulo para mí por lo menos fue totalmente inesperado o sea es que yo me la imaginaba como una serie yo sé que puede sonar medio mal esto pero me imaginaba como una serie como para mujeres ya eso suena muy mal como Grey's Anatomy oye yo veo Grey's Anatomy o sea no está bien si está tú puedes ver lo que tú quieras pero que en el fondo está como enfocada hacia las mujeres así como que tiene como un melodrama y cosas así pero es muy machista tú voy a entrar igual si yo sé porque como el melodrama es para las mujeres y cuál es el género del hombre no sé pegarle a las cosas acción acción golpes no 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 lo que no pero pero tú me entiendes pero tu pensamiento es muy noventero sí ya o muy 2000 sí 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 es que no metí en capa nada esta serie porque se me imaginaba así como como chismes como gossip girl y cosas así claro que no que está bien como más adolescente de alguna forma claro como más cuchicheo cuchicheo así como oh y mira con qué se metió Linda con Cardi con no sé como más teleserie claro como más melodramático ya así me lo imaginaba yo todo lo que dije anteriormente olvídelo por favor borrémoslo no eso que serie para mujeres que eso no existe ahora todas las mujeres o sea todas las series son para todo el mundo para cualquiera sí pero a mí no le tenía mucha fe esta serie en realidad pero lo que tú me cuentas en este momento me tinca mucho así como que me dieron ganas de verla son cortitos los episodios mejor todavía exacto son cortitos se pasan muy rápido de verdad son muy entretenidos se pasan rápido uno lo disfruta y bueno lo que estaba buscando acá no tiene segunda temporada todavía confirmada yo espero que la tenga porque de verdad la primera temporada termina en eso me tenís que decir dar una segunda temporada porque termina muy como oye no tiene que seguir sí tiene que seguir sí o sí ojalá Netflix ojalá le haya ido bien a la serie porque Netflix siempre tiene que tiene que como que da un tiempo de gracia a las series como para renovarlas o ver si las renueva o las cancela casi siempre es como un mes he cachado desde que se estrena hasta que la renuevan o la bueno si la cancelan es más tiempo pero hasta que la renuevan es como un mes que uno tiene que esperar sí y sabéis que veamos me tincó y además que yo necesito una comida Dani porque como me cancelaron Santa Clarita Diet yo necesito una una nueva comedia visualmente tiene mucho de Santa Clarita Diet yo encontré ¿en serio? sí o sea el humor es distinto no hay que ver pero visualmente dentro de los sets la iluminación es muy parecido a Santa Clarita Diet eso me tincó eso me tincó te gustó ahí sí ahí también puntos más puntos más para la serie Dead to Me creada por Liz Feldman protagonizada por Linda Cardellini y Christina Applegate yo también le pongo un 6.5 ya yo no le puedo poner en nota porque no la he visto pero no es serie para mujeres eso es lo único que quería repetir otra vez no es serie para mujeres es serie para las personas que quieran hombre, niño grande, chico no discriminamos por género por género ni físico no pero una serie de verdad muy buena Dead to Me se pasa rapidito la puede ver fácil recomendada totalmente está en Netflix da para maratón sí, da para maratón yo la haría en dos días ponte tú 5 y 5 una cosa así bueno ya po eso con Dead to Me recomendado de esta semana que vale la pena ver y con eso Dani estamos estamos finalizando el programa del día de hoy de VHS así es nos encontramos la próxima semana con otro recomendado aquí en VHS vemos altas series tu podcast querido regalón regalón de las series que puedes encontrar en cualquier sitio web o plataforma streaming y por eso tenemos que hablar de otra serie porque mucho Netflix mucho Netflix estos últimos episodios así que no es que tengamos un convenio con Netflix no, todavía pero ya clink clink todavía no todavía no ya, nos vamos listo sería todo nos vemos la próxima semana chao esto fue VHS vemos hartas series gracias